Legislación en el ámbito de la construcción Es importante tomar en cuenta cada una de las leyes, reglamentos y normativas que van a influir directa o indirectamente de la aplicación del diseño y la construcción. Algunas de estas leyes se abordarán en esta lección. La Constitución Política de Nicaragua, una de las leyes más importantes donde se pueden comprender derechos y deberes ciudadanos y a nivel ciudadano también alberga lo reglamentario en base a cualquier institución pública o privada. Siendo la construcción una institución privada que puede desarrollarse y dar aplicación a área privada y pública también. La ley de trabajo. Es importante tomar en cuenta que hay varias normativas que tienen énfasis directo en el trato del trabajador, en las prestaciones sociales, en la seguridad social que debe de ejercerse y sobre todo en los derechos y deberes que deben cumplir tanto el empleador como el empleado. Ley reguladora de la actividad de diseño y construcción. Es importante tomar en cuenta que aparte de esta ley existen muchos reglamentos. Todos los reglamentos. Los reglamentos. Ox 또도. Todo constructor o empresa deberá tener regulaciones con la alcaldía y la DGI. Es decir, poder aplicar y dar los impuestos necesarios a la municipalidad. El Fondo de Inversión Social tiene un decreto creador el cual lo confirma como uno de los fondos y entes reguladores para poder generar la inversión social que beneficie a la ciudadanía, hablando de todo sentido de elementos de infraestructura. Estamos hablando de obras civiles y obras arquitectónicas. Los reglamentos de construcción, las normas N-TOM, accesibilidad, diseño, normativas de construcción, cartilla de construcción, todas ellas y muchas más tienen el énfasis de poder regular la aplicación de los materiales de construcción, las formas, las medidas, los estándares de diseño y construcción donde el arquitecto deberá colocar y hacer valer aplicar esta ley en todos los ámbitos. Ley de Impacto Ambiental Una ley en la cual Nicaragua tiene diferentes entes reguladores que van de la mano con la aplicación del diseño y la construcción y cómo éste genere el menos impacto ambiental posible, avalando estudios de impacto ambiental en las edificaciones y verificando o certificándolos como una construcción sostenible. Cada una de estas leyes mencionadas llevan a cargo responsabilidades y obligaciones que el profesional de diseño y construcción debe cumplir para velar con la seguridad ciudadana y la seguridad global.